Saludos Michis, hoy conocerán los 7 perfumes más caros del mundo Ya viste que hora es, es hora de las 7 más En nuestro número 7, Chanel Grand Xtreme número 5, tiene un precio de 4.200 dólares la onza El perfume fue creado en 1921 por el perfumista Ernest Bux Y es una de las fragancias más famosas del mundo El perfume tiene unas notas de salida de bergamota, limón y neroli Sus notas de corazón son la rosa, jazmín y lang y lang Y las notas de fondo son el sándalo, el ámbar y el almizcle El frasco del Grand Xtreme número 5, está hecho de cristal de baccarat Y está decorado con un tapón de oro El frasco tiene una forma cilíndrica Y está inspirado en los diseños art deco de la década de 1920 Chanel Grand Xtreme número 5, es un perfume único y exclusivo Es una obra de arte que combina la belleza y el lujo En nuestro número 6, Baccarat Leslar Mesacres de Tebas Tiene un precio de 6.800 dólares, es un perfume de lujo y exclusividad Solo se fabricaron 10 botellas de este perfume Que tiene un frasco de cristal de baccarat con forma de pirámide Decorado con oro y un diamante El perfume tiene un aroma oriental y floral Con notas de cacia, pimienta, jazmín, geranio, rosa, bálsamos, mirra y ámbar El perfume se considera un gemelo del parfum Sacre de Caron Pero con más cuerpo y proyección El perfume se vendió en algunas tiendas selectas Como Harrods en Londres y también en Nueva York Se dice que Kathy Holmes lo usó en su boda con Tom Cruise Y actualmente es muy difícil de conseguir En nuestro número 5 Gianni Vive Zulman Pagfán 6 Es un perfume de lujo creado por la casa de perfumes Gianni Vive El perfume fue usado por la leyenda del pop Michael Jackson El perfume tiene notas de salida Como la bergamota, la mandarina y el limón Sus notas de corazón son rosa, jazmín y languilán Y las notas de fondo son el sándalo, el ámbar y la almizcle El perfume se vende en un estuche de cuero negro Con incrustaciones de oro, diamantes y rubíes El estuche tiene una herradura y una llave Que también están incrustadas con piedras preciosas El precio es de 89 mil dólares Este precio lo convierte en uno de los perfumes más caros del mundo Corre a darme like No olvides suscribirte y dejarme un comentario Recuerda que me ayudas viendo la publicidad de youtube Por favor no la saltes En nuestro número 4 Bulgaria Opera Prima Tiene un precio de 222 mil dólares El perfume es una creación de la perfumista Daniel Ander Y está encapsulado en un frasco de edición única De la cristalería veneciana Benini El frasco de Opera Prima Tiene una forma ovalada Y está hecho de cristal de murano La base del frasco es de color púrpura El cuerpo es dorado con un aspecto envejecido Y el cuello y la cabeza están decorados con diamantes El perfume fue creado en 2014 Para celebrar el 130 aniversario de Bulgari El perfume tiene notas de salida como el limón La bergamota y la mandarina Sus notas de corazón son el jazmín La rosa y el azar Y sus notas de fondo son el sándalo El ámbar y el almizcle En nuestro número 3 Clip Cristian número 1 Imperial Majestic Tiene un precio de 205 mil dólares Solo existen 10 botellas 7 de las cuales son propiedad de coleccionistas Y las otras 3 son de exhibición La botella está hecha de cristal de baccarat Y está decorada con oro y diamantes El perfume es una fragancia floral Con notas de salida de bergamota Mandarina, limón y grosella Sus notas de corazón son la rosa El jazmín, nardo y lang y lang Y sus notas de fondo son el ámbar El almizcle, el sándalo y la vainilla El perfume también está disponible En una versión no limitada Más asequible La versión no limitada cuesta alrededor de 2.350 dólares En nuestro número 2 Deca en Y Golden Delicios Mil y Un Dólar Es uno de los perfumes más caros y exclusivos del mundo El perfume se lanzó en el año de 2011 Y se donó a la organización Action Against Hunger El perfume tiene un aroma de manzana dorada Deliciosa y está inspirado en la ciudad de Nueva York El frasco está hecho de oro de 14 quilates Y tiene 2.909 piedras preciosas De diferentes partes del mundo Como diamantes, zafiros, rubís y turmalinas El frasco tiene forma de una manzana Y tiene el horizonte de Manhattan Grabado con piedras preciosas El frasco tardó 1.500 horas en completarse Y es una obra de arte única En nuestro número 1 Shumuk Es el perfume más caro del mundo Que cuesta 1.154.709 euros Por una botella de 3 litros El perfume fue creado por la firma de Spirit of Dubai Vinavil, que tardó más de 3 años Y 500 pruebas de perfumistas En encontrar la fórmula perfecta El perfume tiene un aroma unisex Que combina almizcle, rosa y sándalo Y dura 12 horas en la piel Y 30 días en la ropa El frasco del perfume es una obra de arte Y tiene 3.571 diamantes Perlas, topacios, oro, plata y cristal de Murano También tiene figuras de un halcón, caballos, rosas y un globo terráqueo El perfume tiene 2 récord Guinness Como el frasco de perfume con más diamantes Y el perfume más grande, caro y lujoso del mundo Y dime ¿Qué te parecieron los 7 perfumes más caros del mundo? ¿Cuál es el que tú usas? Dímelo en los comentarios Yo soy Max Échale un ojo a mis otros videos Sígueme en mis redes sociales Te mando unos ronrones Estas fueron las 7 más